La implementación de pasos peatonales ha sido la solución generalizada para dividir el espacio del vehículo motorizado y el peatón al momento de construir una vialidad. Desafortunadamente en nuestra ciudad este elemento no es bien utilizado por los peatones ni los automovilistas. La ciudadanía tuxtleca expresa temor al pasar sobre ellos. Siempre hay coches que no importa si están muy marcados, siempre llevan prisa o simplemente no les importa y aún así intentan cruzar. Entonces aunque exista ese paso peatonal se tiene que tener precaución. Este tipo de elementos no considera las necesidades de movilidad de todos los usuarios. Generalmente el diseño limita el número de usuarios que pueden utilizar esta infraestructura, además de que las personas que lo utilizan han tenido algún percance al pasar sobre ellos. De alguna manera insegura porque pues hay coches o personas que manejan que pues a veces no se percatan de las personas que están pasando los puentes peatonales. Pues muchas veces sí me ha tocado de que a veces voy pasando y pues no se detienen. Entonces de alguna manera pues sí a veces me siento insegura. Quizá algunos pero no la mayoría. Lo que pasa es que no tenemos una educación vial tal cual. O sea creo que somos de los, sí que la vaya bien, creo que somos de los estados con menos educación vial. En la capital chapaneca los accidentes más mortales se han visto al alza. Esto sucede cerca de los puentes y pasos peatonales. A pesar de esto nadie ha intervenido y se siguen suscitando casos mortales como el que acabamos de vivir hace apenas unos días. La seguridad aquí con los automóviles es muy mala realmente porque muchas veces no te dan el paso a pesar de que estás viendo que vas con prisa o algo así. O se tratan de cruzar antes de que se ponga en rojo el temáforo y uno muchas veces con la confianza de que ya está en rojo va caminando y sin saber que en un momento dado lo van a salir arrollando o algo así. Así mismo la ciudadanía siente que hay muchos automovilistas que no respetan los pasos peatonales, especialmente los del sector del transporte público. También aquejan que es el poco o nulo mantenimiento a estos lo que impide que puedan verse claramente. Sé que hay muchos que no lo respetan, sobre todo los de transporte público, que son los que más prisa llevan. Y creo que también es porque a veces no tiene el mantenimiento adecuado, aunque sea su pintura, pero a veces ya no se logra ver y los automovilistas ya no lo ven. Entonces eso les permite sobrepasar un poco más la línea. Creo que no solo los conductores no lo respetan, también las personas prefieren evitarse unos cuantos pasos y cruzar a donde las personas quieren. Entonces creo que también ahí deberíamos de ser más conscientes las personas, los peatonales, no solo los conductores. Y pues creo que sí estaría bien darle más importancia. La ciudadanía queja que estos problemas se deben a que las personas toman las calles como autopistas y que normalmente las calles están diseñadas para los automóviles y no para las ruedas y los peatones. Me siento un poco insegura porque a veces los carros no dan el paso como tal. Y por ejemplo, cuando en ese caso a veces nos toca pasar y hay momentos en los que los carros se aceleran más para que no pases. No, no son conscientes porque de hecho a mí la mayoría me ha tocado de que no te dan el paso y muy pocos son los que te lo brindan. Digamos que de 10 cada dos personas. Entonces no son conscientes y se supone que eso lo hicieron con tal de que midieran su frecuencia. Para Alerta Chiampas, Erick Chandomi. ¡Gracias!